Vamos Este saludo va con mucho cariño para todo el pueblo cristiano de Dios del área de Morales, Zaval porque no para toda mi gente de Petén, de México de todos lados, de Manacatán, Estados Unidos y bueno, ahí le va, pues Se escucha el cantar del Chapo y también de Pablo Escobar yo le canto a Jesucristo por el cual yo he sido salvo Él es el Rey de los Reyes y es Señor muy respetado Él nunca anda con enredos Jesucristo el Nazareno para los que no lo conocen o el que murió en el madero es un Señor poderoso el Real Señor de los Cielos con doce hombres asomando mi Cristo sigue avanzando con el plan de dar su vida para el perdón de pecados que valentía de mi Cristo el morir para salvarnos Amigo, escúchalo que viene escúchalo y que te cale porque ahí te va Él no quiere que te pierdas sino que te arrepientas que tu corazón le acepte que del pecado te alejes y no seas como el perro que a tu vómito se vuelve Amigo, escúchalo y que te arrepientas Amigo, escúchalo y que te arrepientas Amigo, escúchalo y que te arrepientas